Llegó, llegó la mujer del futuro. Y la mujer del futuro sabe que ella es la llama que enciende el amor. ¡Ay, qué rico no trabajar con amor, ¿cierto? Trabajar con amor todo, 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 todo lo que usted haga hoy, usted lo va a hacer con amor. Un plan diario de vida con amor. Todo lo que yo vaya a hacer, lo voy a hacer con amor. Siempre. Con un enfoque, con un enfoque cuántico. Ese enfoque cuántico debe estar orientado al amor, al amor por lo que haces. Ese es el trabajo de la mujer del futuro, es amar lo que ella hace, porque la pasión es la que enciende el amor. Entonces usted se tiene que apasionar. ¿Y sabe qué es uno apasionado? Así. ¡Ay, qué rico ver las 11 y 11! Estoy apasionada. Apasionada. Así de simple. Estoy apasionada. No tengo batería. ¡Hola, Ana María! ¡Ando apasionada! ¡Apasionada! ¿Sabe qué? Pasión es igual a obsesión. Me obsesiono. O... Obsesión. ¿Cómo se escribió obsesión? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo escribo obsesión? Obsesión. Se me olvidó cómo se escribió obsesión. Obsesión. Estoy obsesionada. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy obsesionada contigo, mi amor. Se me va a convertir en una obsesión. Entonces, ¿hoy qué día es? Hoy es el día número 42. Vamos a acabar, Ana María. Qué emocionante. Estamos trabajando 45 días con la finalidad de crear nuevas redes neuronales. Un reto de 7 días no te va a funcionar. Las redes físicamente en nuestro cerebro no se forman sino hasta los 45 días. Y entonces, nosotras, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esas cendritas, esas redes neuronales. Y le estamos metiendo... Hola, Luz. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Y le estamos metiendo a esas cendritas, a esas neuronas, le estamos metiendo una cosa que se llama amor. Entonces, ¿nosotras qué estamos haciendo? Y es que nosotras, las mujeres del futuro, somos unas duras. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos conectando la mente con el corazón. Estamos encendiendo. Nosotros ayer hablábamos, y esto me encanta, de encender. La llama del amor. Esta es la pasión. La candela es la pasión. Es la que enciende la llama del amor. Y yo me quiero concentrar en esta llama. Yo pregunto, ¿hoy le has puesto la llama del amor a lo que tú haces? ¿Hoy le has puesto? ¿Hoy le has puesto? ¿Hoy le has encendido tu corazón? ¿Hoy le has encendido? ¿Usted ha encendido? ¿Usted se ha observado? Es que la tarea hoy, el enfoque cuántico que nosotros tenemos, es un enfoque en lo que vamos a hacer hoy. Vamos a trabajar, en el próximo reto, vamos a trabajar lo que es el enfoque cuántico. Y estoy muy contenta porque enfoque, voy a enfocar en esta cámara, este es un enfoque, voy a mirar así, voy a poner mi atención con una visión, con un propósito. ¿Nosotras qué queremos? Queremos reprogramar el ADN cuántico. Cuando uno reprograma, estamos hablando que se reprograma la mente. Para que el cerebro nos preste neuronas, tenemos que tener cuatro estímulos. Esos cuatro estímulos son, tenemos que imaginarnos. ¿Cómo te imaginas, Luz, con ese programa online? Me imagino, Luz, ese programa que vas a hacer, lo vas a hacer para hacer ejercicios, enseñándonos a nosotras las mujeres amas de casa. Y les digo una cosa, estoy obsesionada con ser ama de casa. ¡Ay! ¿Dónde escribo yo esa palabra? ¿Cómo es que? Aquí la debo tener. Vamos a leer un poquito. Vamos a leer. La pasión es la llama que mantiene encendido el amor. No se le vaya a olvidar. Esto es más, mantenga una candela. Mantenga una candela en su casa. Porque nosotras nos programamos. ¿Dónde está la llama, mi amor? Usted tiene que hacer ese video online con pasión, con la llama que enciende el amor. Usted tiene que arreglar esa casa con la pasión. Usted tiene que hacer esa comida. Usted sabe que es lo más maluco de uno comerse una comida que se hace como con las patas. Así decía mi mamá, esa comida la hizo con las patas. No le puso amor. Usted es ama de casa. Y yo quiero hablarle de verdad y de corazón a usted que es ama de casa. Porque las amas de casa somos amas, dueñas, señoras de un hogar, de una familia que es la base principal de la sociedad. Mi amor, me va a decir que usted, que es ama de casa, el trabajo que usted tiene es el más hermoso de todos. Y sabe con qué se paga, se paga con amor. Entonces una mamá, una ama de casa, una esposa que se le pierde y se le acaba la pasión, entonces ¿en qué se está convirtiendo? En una bruja. Entonces usted no es la ama de casa, usted es la bruja de la casa, que es diferente. Dejó de ser reina y se convirtió en sapo. ¿O quién era la que se convertía en sapo? Ah, no, no, no. El príncipe se convirtió en sapo y la princesa se convirtió en bruja. Entonces usted es una bruja. Porque mientras que usted no tenga encendida... Ay, esto me gusta. Mira, esto es un programa. Esto es un programa. Y lo quiero manejar. La llama que enciende el amor es la pasión. Y si usted no tiene pasión por su programa online, se jodió la bicicleta. No va, no se vista que no va. Y si usted no tiene pasión por su casa, si usted no tiene pasión por su esposo, si usted no tiene pasión por sus hijos, si usted no tiene pasión por sus proyectos, entonces yo creo que quedamos graves. Entonces vamos a leer. La pasión es la llama que mantiene encendida el amor. Sin embargo, el primer amor que debes sentir es por ti mismo. Dado que si estás listo para evolucionar, tienes que rescatar al niño perdido dentro de ti. Tú tienes el poder de hacer todo posible para ti. Tienes el poder de crear la realidad que deseas. No obstante, tu iluminación está dentro cuando encuentras, rescatas a tu niño interior que ha estado perdido en el laberinto del dolor. Ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado para darle inicio a un nuevo viaje con fortaleza. Eso me encantó, Luz, la imagen que colocaste con ese cohete así saliendo de la tierra. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Ok. Tu misión. Ay, mire qué cosa más hermosa. Mire la misión suya, Luz. Mire la misión suya, Alicia. Qué belleza. Mira, yo, yo, yo no, yo, a mí me gusta leer este libro. Tu misión es hacer brillar ese niño. Ay, qué cosa más lindo. Tu misión es hacer brillar ese niño para estar repleto de luz y felicidad. Ay, o sea que mi misión es rescatar a mi niña interior que está perdida en el laberinto del pasado y hacerla brillar y hacerla rescatar y empezar, bravo, bravo, y hacerle aplausos y todo. Ah, bueno. Ama que a ti mismo comienza a ser quien realmente eres. Descubre tus talentos. Descubre tus talentos más escondidos y olvidados en ese niño abandonado. No es, mire, yo descubrí el talento de ser escritora a los 48 años. 48. Entonces, usted que tiene 30, no me diga que usted está vieja. Y no me diga que usted ya perdió la vida. Y no me diga que porque usted tiene 60, que porque usted ya está vieja. No, señora. Los talentos, nacimos con ellos. Lo que pasa es que los olvidamos porque teníamos que trabajar. Porque teníamos que trabajar por dinero. Porque trabajábamos en estado de sobrevivencia. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Bueno, claro que a mí me sirvió ser contadora, para que no lo niego. A mí me sirvió ser contadora, no lo niego. Pero cuando yo fui a escoger la carrera, yo me acuerdo que uno preguntaba, hoy si uno donde consigue trabajo más rápido, a mí me decían de auxiliar contable. Te estoy hablando hace, pero ¿para qué quiero decir los años? Ah, bueno, lo voy a decir. Tenía 20 y tengo 52. Hace 32 años que yo escogí la carrera de contadora pública porque era donde yo podía conseguir más rápido trabajo. Porque de escritora, me moría de hambre. Y me acuerdo que mi mamá, vea muchachas, nosotras tenemos los talentos. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, Imelda, estudia español. Imelda, anda, estudia español. Y yo, no, mami, yo domino esa materia. Es que yo dominaba el español. Me acuerdo que mi mamá me decía, Imelda, anda, estudia español. Y yo, no, mami, es que yo domino el español. Y ahora que decidí ser escritora, por cosas del destino, por la depresión que me dio, hice un curso de comunicación escrita, porque pues yo dije, si me voy a dedicar a ser escritora por el resto de mi vida, entonces quiero aprender a escribir, o sea, quiero aprender redacción, quiero aprender a leer mis libros, quiero aprender a escribirlos, a hacer las cosas bien. Y cuando estaba haciendo el curso, la profesora mía me decía, María Imelda, usted tiene una forma de escribir tan bonita. Y yo decía, ¿yo? Si a mí me daba dolor de estómago pensar que yo iba a escribir algo. A mí me decían que escribiera algo. Y yo, uy, a mí me rechinaba el estómago. Y se me hacía así como, uy, escribir, ay, qué horror. Es que yo soy contadora, yo soy de números. Porque tenemos unos programitas que nos encajonan y que nos hacen cuando, Ana María, recuerde cuando usted estaba joven, ¿cuál era su talento? Alicia, ¿cuál era su talento? Luz, yo creo que ya Luz ha identificado cuál es su talento. Luisa, mira, esos talentos que tenemos que son innatos, que no hay que estudiar, porque nosotros los dominamos. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, yo domino eso. Yo domino el español. Claro que lo perdí después. Porque era muy mala estudiante. Bueno, no sé si me han escrito. Hola, ¿cómo estás? Hola, María Trinidad. Ay, verdad que yo tenía que compartir. 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 Si me ayudan a compartir. A ver. Compartir. Vamos a compartir. ¿Por qué no he compartido? Publicar y voy a compartir acá. Compartir. Compartir en un grupo. ¿En cuántos grupos uno podrá compartir? La verdad es que no tengo idea. Vamos a mirar. Y vamos a compartir por aquí en un grupo. Vamos a... Espiritualidad. A ver si me dejan aquí. Listo. Ok. Voy a terminar de leer esta parte. No obstante, tu iluminación está dentro cuando encuentras y rescatas a tu niño interior que ha estado perdido en el pasado del dolor. Ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado para darle inicio a un nuevo viaje con fortaleza. Así como... Salió en la nave. Me encantó esa imagen. Tu misión es hacer brillar ese niño para que esté repleto de luz y felicidad. Ámate a ti mismo. Comienza a ser quien eres realmente. Ana María, comience usted a ser lo que es usted realmente, su esencia. Es que la sepultamos. Yo le digo tanto a Santiago, Santiago, por favor, no se le olvide lo que usted ama hacer porque después se casa, tiene hijos, empieza a conseguirse un trabajo que no le gusta solamente porque le van a pagar, solamente porque necesita sobrevivir. Y un cerebro en sobrevivencia no es feliz. Un cerebro en sobrevivencia es estresado. Un cerebro en sobrevivencia lo que hace es que trabaja duro. Un cerebro en sobrevivencia, como decía Luisa, me levanté a las 5 de la mañana, pero porque yo amo hacer lo que voy a hacer, entonces tengo un espíritu de alegría. Oh my God, eso está muy interesante. Ámate a ti mismo. Comienza a ser quien realmente eres. Descubre tus talentos más escondidos y olvidados en ese niño abandonado. Yo sé que no es una tarea fácil. Yo le estoy haciendo coach a niñas que tienen 30 años y me dicen, no tengo idea de lo que yo quiero. Es que no sé qué hacer. No lo sé. Hay gente que tiene 40 años y todavía dice, ¿y qué es lo que yo amo hacer? A mí se me olvidó, pero es que lo que yo amo hacer no da dinero. Tenemos un problema entre lo que amamos hacer y el dinero. ¿Y quieren un chisme? Me dicen, sí, quiero chisme, ¿qué? Porque o si no, no les cuento el chisme. Ok. Ámate a ti mismo. Ahí me gustan tanto los chismes. Chisme. Llegó Viviana. Ok. Tu misión es hacer brillar a ese niño que está repleto de luz y que para que esté repleto de luz y felicidad. Ámate a ti mismo. Comienza a ser quien realmente eres. Descubre tus talentos más escondidos y olvidados en ese niño abandonado. Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Ah, eso, me gusta luz que también le gusta el chisme. Ya le voy a contar un chisme súper interesante. Mira, las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Disfrutas del proceso. Disfrutemos, muchachas, del proceso. Yo soy ama de casa porque lo elegí y me amo como ama de casa. Ama, es que soy ama, es que ese nombre es hasta bonito. Yo no entiendo por qué y cuándo yo me perdí, fue que yo me perdí. Ama de casa, I'm not, I'm not. Así hacen las niñas de 20 años ahora. I'm not, I'm not. Ama de casa, I'm not, I'm not. I'm not, I'm not. Y entonces, ¿con quién se van a ir los hijos? Entonces, ¿con quién se van a ir los esposos? Entonces, ¿con quién van a estar las familias? I'm not, I'm not. I'm not. I want your money. I want your money. No, yo sí quiero el dinero, pero con amor. Por eso le puse aquí, amor, dinero con amor. Sí lo quiero. Y ese es el contrato. Colócame, chisme contrato. Muchachas, chisme contrato. Chisme, chisme, chisme. Un chisme de qué color es. Verde, ¿cierto? Un chisme de qué color es. Ay, qué chisme. Contrato. Dinero. El chisme tiene que ver con el contrato y con el dinero, porque no se me olvide. Tiene que ver con el talento. Tiene que ver con el talento. No se me olvide. Talento. Ok. ¿Vas? Listo. Tu misión es hacer brillar ese niño para que esté repleto de luz y felicidad. Amate a ti mismo. Comienza a ser quien realmente eres. Descubre tus talentos más escondidos y olvidados. Es que los talentos suyos están escondidos y olvidados. Y usted hizo un contrato. Esa es la palabra. Contrato. El contrato. Es ahí donde tengo el chisme. Muchachas, que no se me olvide. Descubre tus talentos más escondidos y olvidados en ese niño abandonado. Las puertas del cielo están abiertas para ti. O sea, las puertas del cielo, como hizo, ¿te acuerdas? Esa imagen tan linda que hizo. Ay, ustedes supieran cómo me ayudan las imágenes que ustedes pasan en el grupo. Esa imagen que hizo Ana María con una nube así y unas puertas aquí. Es que las puertas del cielo ya están abiertas para ti. Claro. Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Entonces, el secreto, muchachas, está en el talento. Cuando disfrutas el proceso. Es que hay que disfrutar el proceso. A nosotros se nos olvidó disfrutar el proceso. Nosotros creemos que ser ama de casa es muy aburrido. Y ser ama de casa es la mejor profesión y es la profesión que se paga por amor. Ay, no, yo estoy tan contenta. Yo nunca había visto, nunca había visto tanto valor en ser ama de casa. Yo no le estoy hablando a la profesional. Yo no le estoy hablando a esa mujer que dice, Ay, no, ay, no, yo no quiero ser ama de casa. Me aterra. Pero, ¿sabe qué? Yo fui mujer que trabajé y me sentía vacía porque no tenía un hogar, porque no tenía ganas ni de llegar a la casa, porque no había un hogar. Y trabajaba por dinero. Y yo sé que es trabajar solamente por dinero. Yo todavía no sé trabajar. Yo todavía estoy trabajando, trabajar por amor y trabajar por el talento. Apenas estoy aprendiendo. Y escúcheme, tengo apenas 50 años. Apenas. Y usted que tiene 30 es una niña, es una bebé. O sea que usted es una bebé. Las puertas del cielo están abiertas para ti cuando estimulas tu talento. Disfrutas del proceso rodeándote de lo que te gusta. Permítete lujos. Permítete mejorarte, superarte, amarte, rescatarte. En pocas palabras, ser una conciencia crística. Muchachas, yo sinceramente les digo la verdad, yo no me acuerdo que yo haya escrito este libro. Fui yo la que lo escribí. Pero la verdad, a veces tenemos las cosas vuelve y juega debajo el brazo y estamos volviendo a buscar. Y somos, ya me leí el libro, deme otro libro para leer. Pero usted ya lo practicó, el que se leyó. No, no, yo ya sé eso. Sí, pero usted lo vive. No, 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 deme otro libro. Y uno con él ahí. Entonces lo suelta para coger otro libro y leer otro libro y leer otro libro. Y es uno pidiendo, pidiendo información cuando la tiene bajo el brazo. Yo quería ser secretaria cuando era chica. Pero me vine a los 16 años a los Estados Unidos. Mi mamá me mandó aquí con mi hermana para que ella no tuviera pendiente de mi hermana. Y estuve tres años y me regresé a México. Y trabajé de secretaria en un negocio de cristalería. Llevaba el control del negocio y depósitos en el banco. Y a los dos años me casé y me regresé a Estados Unidos. Y hasta la fecha estoy acá. A veces nos toca hacer cosas por necesidad. Como hablábamos ayer. A veces nos toca trabajar en cosas que no amamos porque necesitamos dinero, porque estamos sobreviviendo. Y eso lo está viviendo mi hijo. Y eso lo está viviendo mi gente, mis personas que yo más amo. Todas estamos trabajando porque necesitamos dinero para sobrevivir. Entonces, tenemos que re-evaluar. ¿Ya saben cómo me siento, muchachas? La verdad, yo digo, oh my God, ¿yo dónde me fui? Ustedes se han sentido así, Alicia, Viviana, Ana María. Ustedes se han sentido como, ¿para dónde yo me fui 50 años? ¿Yo dónde vivía? ¿Yo qué hacía? ¿Cómo era yo? ¿Cómo era yo? Imagínate cómo era yo de vacía. No entiendo. O sea, yo creo, yo regresé. Yo apenas estoy como, oh my God. Qué tan tenaz. De verdad que es muy tenaz. Ay, eso está más rico este jugo. Laura me preguntó qué era el jugo. El jugo es de piña. Fraga, el que es largo, apio, hierbabuena, menta y limón. Es muy rico. Listo. Bueno, no voy a trabajar hoy la conciencia crítica porque... ¿Por qué? ¿Qué lo hice? Porque voy a contar el chisme. Bueno, antes del chisme, cuénteme qué aprendieron. Cuénteme qué aprendieron. Voy a empezar a hacer preguntas antes del chisme. Ahorita hago el chisme. Vamos a hacer preguntas. Vamos a preguntar, ¿qué aprendieron hoy? Bueno, yo, ¿qué aprendí hoy? Vamos a mirar. ¿Yo qué aprendí? A ver. ¿Dónde están mis talentos? ¿Cómo descubrí los talentos? Más escondidos. ¿Cómo? O sea que yo tenía un talento escondido y duré 50 años para encontrar ese talento. Me gustaría que pensaras cuando estabas joven, como Alicia, que dice, yo quería ser secretaria y yo administré un negocio por tres años, pero lo que hace que me vine para acá, me olvidé de ese talento. ¿Cuántos talentos escondidos existen? Talentos escondidos. Aprendí a mantener la llama de la pasión encendida cada día con amor. ¿Saben una cosa yo que he aprendido? He aprendido a ser feliz como soy. He aprendido, como que me siento llena, me siento plena. Qué rico yo ser ama de casa. Yo soy feliz. Yo soy ama de casa. Y quiero como darle el orgullo y como decirle, mira, una parte del chisme. Yo les conté, le pregunté en el gimnasio a una señora, estábamos saliendo de la piscina, y le digo yo, ¿y usted qué hace? Y me dice, no, yo no trabajo. Y yo, oh no, ay, cuéntame el secreto, que es lo que, ¿cómo así que no trabaja? Qué rico, ¿y qué es lo que hace? Y me dice, no, yo soy ama de casa. O sea, las amas de casa ponemos una cara de bobas. No, yo soy ama de casa. O sea, entonces usted no es nadie. ¿Cómo que usted no es nadie? O sea, ¿cómo así que? No, es que yo soy ama de casa. Inclusive ponen la mirada hacia abajo. No, yo soy ama de casa. Mírenme la posición que tengo. Fíjense cómo yo hablo. Maribel, ¿usted qué hace? No, yo soy ama de casa. Mírenme la posición. Los ojos hacia abajo. La voz la bajé. No, yo soy ama de casa. Oh, sí, ¿usted es ama de casa? Sí. ¿Y a qué hora se levanta? No, pues yo me levanto a las cinco de la mañana, hacerle la coquita al esposo. Y después tengo que hacerle el desayuno a los niños. Y enseguida tengo que ir a llevarlos a la escuela. Y después vuelve a hacerle el almuerzo, arreglar la casa, cocinar. Y después, ah, me veo de pronto una novela o me veo, no sé. Y después ya tengo que ir por la niña a la escuela y la traigo porque hay que hacer las tareas con los niños. Y después llega el esposo y aquí va a servirle. Ah, y no, pues, o sea, yo me siento como tan aburrida y como tan vacía. Por favor, Dios mío, ayúdanos a las amas de casa, las amas de casa, las amas, dueñas y señores. La ama de casa, la dueña, la fuerte, la dura. Dios mío, yo soy ama de casa con orgullo y con amor y con pasión. Bueno, la pasión es la llama del amor. Y sí, el amor se manifiesta con el propósito de la vida del día a día, exactamente. Ser ama de casa es hermoso. Podemos estar con nuestros príncipes, con nuestras ideas y lo mejor, con el tiempo para cuidarnos y sacar adelante nuestros proyectos. Exactamente, exactamente. Y a mí me encanta saber por qué. Porque yo elegí ser ama de casa. Y entonces ahí viene el chisme. A ver, el chisme, el chisme, el chisme lo quiero contar porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo esa parte de ese contrato. Ya me acordé, contrato. Lo que pasa es que, a ver, el talento, yo tengo un talento, pero yo lo olvidé porque yo tenía que trabajar por dinero. Ustedes se entienden, hasta me van diciendo, si van comprendiendo. María Imelda, ¿usted qué quiere estudiar? Pues donde consiga trabajo. Y ¿dónde consigue trabajo? Pues auxiliar contable, que era donde más conseguía uno trabajo hace 32 años. Ah, entonces, contadora pública. Y va a ser auxiliar contable. Y entonces usted va a ganar dinero por ser auxiliar contable. ¿Usted ama eso? No, yo no lo amo, amo el dinero. Como le está pasando a mi hijo. Santiago, ¿usted ama lo que usted hace? No, mami, yo me levanto porque voy por dinero. Yo estoy aprendiendo a amarme y aprendiendo a ser feliz. Exactamente, Viviana. Es como, apenas estoy aprendiendo. Ay, tan rico ser ama de casa, muchachas. Ya no tengo el afán que yo tenía antes. Porque yo quería, era, es que ser famosa. Ya ni siquiera tengo afán de ser famosa. O sea, ya, eso ya, es que yo estoy disfrutando el proceso. Muchachas, mira, yo pensaba que cuando yo llegara aquí iba a ser feliz. O sea, cuando yo tuviera, es como salirme de, no sé, es una cosa tan extraña. Es un sentimiento tan extraño que yo quisiera, como que ustedes lo pudieran sentir como yo lo estoy sintiendo. Y yo pensaba que uno tenía que subir todo esto y todo esto y todo esto, subilo. Pero que esto era como un sacrificio. Y hay un problema. Hay un problema. Y es que nosotros hicimos unos contratos. Ustedes han escuchado que uno dice que estoy viviendo un karma. Ustedes han escuchado cuando uno dice que está viviendo karma. que está pagando algo, que eso fue porque usted era mala. A ustedes les han pasado que ustedes se han sentido de malas. Y que ustedes creen que hicieron unos contratos. Y que seguramente usted está viviendo eso porque, pues, está pagando algo que hizo malo. Serán ciclos de la vida que a veces parecen ser tan apresuradas. Serán ciclos de la vida que a veces parecen ser tan apresuradas. Es que sabe una luz una cosa. Luz, usted tiene 30 años, ¿cierto? Yo quisiera ayudarles más a las mujeres de 30 años. No, mentira. Saben que yo quisiera ayudarlas a todas. Porque es que si yo con 50 años me sentía como frustrada. Y me sentía como, ¿y yo qué he hecho? ¿Y yo qué he hecho? ¿Y yo qué he hecho? Y es como una sensación de vacío. Ustedes se sienten así. Como que, es que yo ya tengo 30 años y yo no he logrado lo que yo quiero. O sea, y yo ya tengo 50 años y yo no he logrado lo que yo quiero. Como si esta llama del amor estuviera por fuera del planeta. Como si, como si esta llama y esta pasión estuviera por fuera de nosotros. Y como que nosotros estuviéramos como albregándola al cansar. Y entonces hay unas frases que nos codifican a nosotros. Y entonces nosotros vamos pensando. Es que yo ya tengo 30 años y yo ya no, y yo no he hecho nada con mi vida. ¿Cómo que usted no ha hecho nada con su vida, mi amor? Todo lo que usted ha vivido. ¿Qué es esa sensación de vacío? ¿Qué es esa sensación de vacío? ¿Cómo que no ha hecho nada con su vida usted? Usted con 30 años y tiene una niña y tiene unos hijos y tiene un hogar y tiene un esposo. ¿Cómo que no ha hecho nada con su vida? Es que no sé. Y bueno, ¿cómo es que no ha hecho nada con su vida si tiene tres matrimonios? ¿Se ha casado con tres maridos? Yo como, yo últimamente es que aquí es parte del chisme. ¿Cómo que yo no he hecho nada con mi vida si he tenido tres maridos? Me casé con uno que era parecido a mi mamá. Mal genio. Dios mío. Me casé con otro que era parecido a mi papá. Mujer y hijo. Dios mío. Y después ya me casé con otro que ya con este ya soy feliz. ¿Cómo que yo no he hecho? Tengo tres maridos, mi amor. ¿Cómo que no ha hecho? Y ya fui capaz de quedarme con uno. En esos días me decía alguien. Maribel, es que yo ya también he tenido tres maridos y yo creo que me voy a separar de este. Y yo, pero ¿por qué te vas a separar de ese? Me dice, no sé, es que estoy como que, y no, pero ¿cómo que no has hecho nada si lo que has hecho es aprender a trabajar todo ese dolor que viene marcado en el ADN? Y apenas ahorita que te sientes así, es porque ya dices, listo, cambiemos el contrato. ¿Quieren saber cómo se cambian los contratos? Si quieren saber cómo se cambia un contrato, pregúntenme. ¿Quieren saber cómo se cambian los contratos? Quiero saber cómo se cambian los contratos. Usted hizo contratos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que los contratos vienen aquí en el ADN. Eso viene aquí, mi amor. El ADN es, mejor dicho, memorias más sagradas que las del ADN no hay. Estas son unas memorias. Lo que son los contratos, esos contratos que usted hizo y usted dijo, ¿cómo se cambian los contratos? ¿Cómo se cambian los contratos? ¿Quieren saber? Ustedes quieren saber cómo cambiar el contrato. Los contratos se pueden cambiar. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Me da pequeña la cabeza. Me tinturé. Ok. Yo necesito cambiar el contrato. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver, voy a tomar agua. No, me voy a tomar mi jugo. ¡Qué delicia! Muchas gracias. Yo lo necesito cambiar el contrato. En mi vida. En mi vida. Yo había entendido eso. Apenas lo estoy entendiendo. Hay muchos contratos que nosotros hicimos antes de nacer. Escúcheme. Luz. Ana María. Viviana. María Inelda. Luisa. ¿Quién más hay por ahí? ¿Quién más hay por ahí? Por favor, me pueden escribir los nombres. Necesito los nombres de ustedes. O al menos, yo necesito saber. Si ustedes lo pueden escribir. Es importante que lo escriban. Yo necesito cambiar el contrato. Bueno, yo lo voy a escribir. Yo necesito cambiar el contrato. Y esto es chisme. Pero un chisme así grandicito. A ver, nosotros hacemos los contratos antes de nacer. A ver. Eso, sí, así, así. Me ponen los nombres porque necesito que trabajemos esta parte de los contratos en la mujer del futuro. Vamos a ver. Yo les hago una pregunta. Rita. Porque quiero mencionar sus nombres. Rita. Alicia. Luz Dari. Ana María. Luz. Ustedes. Yo les hago una pregunta. En su mente. ¿Ustedes ya tienen la mujer del futuro? Díganme. Sí, en mi mente ya tengo la mujer del futuro. Yo. Ustedes. Ustedes. ya tienen en su mente la mujer del futuro. ¿Ya la tiene? Ya Alicia se imagina cómo es la mujer de su futuro. Ya Luz se imagina cómo es la mujer del futuro. Y cada una de ustedes ya la tiene. Es como que ustedes cierran los ojos. O sin cerrar los ojos. Usted me dice, la tengo, la tengo. Yo me la imagino. Yo me la imagino. Sí, yo la tengo en mi mente. Ok. Si usted la tiene en su mente. Y ya me lo comprueban. Y me dicen, sí. Lo tengo en la mente. Nadie ha visto a esa mujer, Viviana. Nadie ha visto a esa mujer. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie. Lo que quiere decir y que está comprobado científicamente que usted ya existe como esa mujer. En mi mente, yo tengo una mujer del futuro que es diferente. Yo la tengo clara. Exactamente, Ana María. Luz, ¿usted tiene esa mujer del futuro clarita? Necesito que me la escriban. Sí, la tengo. Si yo tengo esa mujer del futuro, yo la tengo clara. Yo la tengo con el pelo largo. Yo la tengo hermosa. No importa si tiene 60 años, mi amor. Yo me imagino de 80, una mamacita de vieja. Me imagino una vieja de 80 años, pero hermosa. Una mujer de 80 años que le dicen, que me van a mirar y me van a decir, doña, ay, María Imelda. Y me dicen doña. ¿Y por qué me dicen doña? Porque yo soy una doña. Porque soy una señora. A mí me dicen la señora. A mí me dicen la doña. ¿Por qué? Ahora no, no sé. Sí, ya me imagino. La tengo en mi mente. Entonces, quiere decir, y esto que nadie les diga que no es así, porque ustedes tienen que estar seguras y porque ustedes se lo tienen que creer. Estamos conectando la mente, que es la imaginación, que es lo cuántico, que es el futuro. Lo estamos creando. Quiere decir que si yo estoy aquí hoy sentada, es porque yo antes me creé. ¿Sí o no? Porque es importante que entiendan este concepto. Yo sé que a mí me ha costado mucho entenderlo y por eso quiero entregarles la información lo más desmenuzadita posible para que ustedes lo puedan comprender. No, clara, clara, no siento cosas. Aún no están tan claras. Ah, bueno, entonces, muchas gracias, Luz, por decírmelo. Y te voy a poner mi ejemplo. Y con mi ejemplo vas a hacer el ejercicio. ¿Sí? Listo. Sí, yo ya la tengo en mi mente, correcto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hace 15 años, hace 15 años, yo tenía una mujer diferente a la que soy hoy. Porque yo me he ido creando. Hace, todavía hace... A ver, por ejemplo, tendría que mostrarles una foto, pero no me voy a parar de acá para no desconcentrarme. Hace 10 años, pongámoslo más cortico, hace 5 años, yo me imaginaba, hace 5 años, yo trabajaba, yo vendía ropa. No, no, hace 10 años yo vendía ropa cuando llegué a este país. Hace 8 años yo era trader en la bolsa de valores, yo invertía en la bolsa de valores, yo enseñaba cursos de cómo invertir en la bolsa de valores. Y tenía una vida totalmente diferente a esta que tengo hoy. Entonces, yo decía, tengo que prepararme para el futuro, pero esta mujer que está aquí hablándoles hoy a ustedes, ella no existía. Yo la fui creando, la fui creando. Entonces, en la medida en que vas haciendo cosas y que vas diciendo, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, empecé a dictar cursos sobre cómo invertir en la bolsa, pero como me quebré y perdí todo el dinero en la bolsa de valores, y me quebré y lo único que hacía era así, para no ver caer todas esas acciones y ver eso, todo lo perdí, entonces yo me frustré y cambié. Entonces dije, no, no voy a seguir dando clases de cómo invertir en la bolsa de valores, porque la gente no la llena nadie. Usted les dice cómo hacer dinero y ellos quieren más y más y más. Y lo que me dio fue que me dio tiroides y se me cayó el pelo debido al estrés. Entonces dije, no, eso ya no lo quiero, quiero otra cosa. Hasta que a lo último, como que me acomodé, como me quebré y perdí todo, entonces me volví a más de casa, pues, ¿qué más iba a hacer? Ya no tenía un peso, ya no tenía nada, entonces bajé la guardia y me dije, me rindo y ya. Y entonces, esta que estoy hablando aquí hoy, yo la he ido creando. Y ahora estoy trabajando en la otra que va a ser de 60 años y en la otra que va a ser de 70 años y en la otra que va a ser de 80 años y hasta que Dios me dé vida y salud. Listo. Entonces, resulta que nosotros antes de nacer ya existíamos. Ahora sí, volví al, me devolví. Así como yo existo en el futuro, también existí en el pasado y también existí antes de nacer. Hasta ahí. ¿Entienden lo de los contratos? Sí, no. O les digo otra, o les hago otro ejercicio. Luz, ¿te quedó claro? Luz, ¿te quedó claro? Sí, está más rico. Entonces, ¿quiere decir que nosotros hacemos contratos? ¿Por qué? Sí, entiendo. Perfecto. Ana María, está bien. Entonces, nosotras hacemos contratos con nosotros mismos. ¿Un contrato con quién se firma? Un contrato se firma con dos. ¿Un contrato con quién se firma? Un contrato. ¿Con quién se firma? ¿Con dos? ¿Con dos? ¿Con dos personas? O con tres, o con cuatro, pero se necesitan dos. Entonces, resulta que yo estoy haciendo un contrato para mi futuro conmigo misma. Entonces, yo estoy haciendo un contrato. Entonces, el contrato mío es que yo me voy a dedicar a ser escritora. Eso es un contrato. Con nosotras mismas. Entonces, Luz va a hacer un contrato y el contrato con Luz va a hacer que va a hacer un curso online. Y Alicia va a decir exactamente conmigo y con la del futuro. Eso, Alicia, me gusta. Ya sabes con quién hiciste el contrato. Conmigo y con la del futuro. Es clarísimo. Más claro no canta un gallo. Ese me gustó. Me encantó. Listo. Entonces, resulta que yo firmo un contrato. La del futuro todavía no está, ¿sí o no? Les queda claro. La del futuro todavía no está. Pero yo estoy firmando un contrato. Entonces, yo le estoy diciendo que yo en el futuro voy a ser una escritora famosa. ¿Qué es el contrato que yo estoy firmando? Entonces, yo dije, yo soy la mujer, no, yo soy la mujer del futuro, escritora, famosa, que gana dinero y ama lo que hace. Ese es un contrato. Yo soy la mujer, yo siempre, y no sé si ustedes me han escuchado y siempre digo, es que yo soy la escritora famosa del futuro. Ese es un contrato. Yo soy la escritora famosa del futuro. Yo soy la escritora famosa del futuro. Ese es un contrato. Y todo lo que usted diga que usted va a hacer es un contrato. Y ese contrato ya usted lo mandó al universo, ya lo mandó al futuro, ya está hecho. Así como cuando usted iba a nacer, usted también se creó antes de nacer. Entonces, usted hizo unas negociaciones y dijo, vea, yo voy a ir a la familia López y voy a hacer esto, 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 esto y esto. Pero a usted se le olvidó. Así como yo estoy diciendo que yo soy la mujer, la escritora famosa del futuro, así también dije lo que me ha pasado a mí, así sea inconsciente. Entonces, a ver, muchachas, ayúdenme. Es que yo sé que es un tema que es complicado y para mí también es complicado, pero quiero ir como que ustedes vayan conmigo. Porque quiero que les quede clarito, clarito, clarito. Ok, entonces, yo soy la escritora famosa del futuro, eso es un contrato. Si a mí me vuelve y me da una depresión y si yo a veces pienso y yo digo, ay, qué huevo, nada. Yo ya no voy a hacer más esos videitos pendejos a las 11 y 11. Ya estoy harta, porque ya vea, ninguna me habla, ninguna me contesta. Estoy frustrada. Ya Luz no volvió, ya Ana María no volvió, ya Luisa no volvió. Lupita, hace años que no la veo. Gladys tampoco. Ay, entonces yo como que estoy perdiendo mi tiempo y me frustro, porque yo veo que nadie me da like. Y porque yo veo que nadie me habla, entonces, ¿sabe qué? Yo voy a dejar eso. Y entonces, ¿qué hago? Abandono. Y no vuelvo a salir aquí a las 11 y 10. No vuelvo. Porque yo esperaba unos resultados, porque yo tenía una expectativa. Y entonces, como yo tenía una expectativa, María, siento que a veces ya tomé decisiones, solo que están en el inconsciente que no veo. Ok, perfecto. Es como ir al curso para, por lo que quieres ser. Es como ir un curso para, por lo que quieres ser. Ok. María, siento que a veces yo tomo decisiones, solo que están en el inconsciente, no las veo. Es que todas las decisiones que nosotros tomamos fueron hechas por contratos, mediante contratos. ¡Llegó Luisa! ¡Qué alegría! Todas las decisiones. Por eso lo que yo le estoy diciendo es, cuando usted vino aquí a la Tierra, antes de usted nacer del vientre de su mamá, usted ya hizo unos contratos. Y entonces, todo lo que le ha pasado de manera inconsciente, y que nosotros no nos hemos dado cuenta, son parte de esos contratos. Entonces, ahora que ya estamos más conscientes, vamos a cambiar el contrato. Pero esos contratos, como son contratos, y al no cumplirlos, por ejemplo, si yo tengo el contrato de ser escritora famosa, muchachas, muchachas, yo soy la escritora famosa del futuro. Yo soy la escritora famosa del futuro. Yo me lo siento, yo ya lo sé. Yo voy a salir en los periódicos, a mí me van a dar premios en el pueblo donde yo soy. A mí me van a dar, me van a decir, Marimelda, la escritora famosa que se fue para Estados Unidos, y me van a hacer unos, me van a hacer, imagínense que ya me hicieron una página completa de un periodo, que en mi vida, yo nunca me imaginé que a mí me iban a dedicar una página completa de un periódico. Y que cuando yo vaya a mi pueblo, a Ituango, me digan, vea, ella es la escritora de Ituango, y que el alcalde se sienta orgulloso de mí. Óigame, yo me estoy imaginando que el alcalde, voy a ir a hablar con el alcalde. Eso es una película mía, es una película. Ahora, cuando, como si yo me frustro y abandono, por eso yo quiero hacer los videos, y por eso yo me quiero grabar, y por eso yo estos videos los estoy grabando, y los estoy haciendo, para que no me frustre, porque ustedes no volvieron. Para que no me frustre, por eso no cobro, porque no quiero frustrarme por el dinero. Porque cuando cobro y no me pagan, entonces pienso que mi libro no sirve, y es una mentira. Por eso no cobro, ya encontré la razón, pero fue otro contrato que yo hice. Pero también puedo cambiar el contrato, también puedo decir, sí voy a cobrar, porque esos son contratos, son contratos que yo misma me hice, para poder encontrar cómo hacer este trabajo. Pero también lo puedo cambiar, y puedo decir, muchachas, no, a partir de ahora, sí, sí, ya vale el libro, el libro vale 40 dólares, y lo pueden conseguir en Amazon. Antes, yo pensaba, ¿40 dólares? ¿Quién me va a pagar a mí 40 dólares por un libro? Y Luisa, ¿pagaste 40 dólares por el libro, sí o no? Adriana, ¿y pagaste 40 dólares por el libro, sí o no? Joel, ¿y pagaste los 40 dólares por el libro, sí o no? Y antes, yo pensaba que valíais que 99 centavos, que desvalorización, pero ha sido un proceso. Entonces, los contratos, muchachas, lo más rico de todo es que se pueden cambiar, los podemos cambiar, pero tenemos que ser conscientes de ellos. Entonces, yo estoy cambiando el contrato, entonces yo estoy diciendo, mira, yo sí amo ser escritora, pero a cambio de eso necesito una retribución económica, porque yo quiero vivir de esto, yo quiero vivir de esto que amo hacer, y eso es cambiar un contrato, y lo voy a escribir. Entonces, ¿cómo se cambia un contrato? ¿Ustedes aprendieron cómo se cambia un contrato? ¿Me lo pueden escribir? Porque si ustedes lo escriben, y lo escriben acá, ustedes lo entendieron. Si no lo escriben, es porque no lo han entendido aún, pero podemos trabajar más en esa parte. Amén. Así va a ser. Yo lo sé, lo creo. Ha de ser esa escritora famosa. Me encanta, te amo. Sí, sí. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Sí. Y en estos días que yo, yo no sé por qué estoy sintiendo, pero es algo que tú, que lo tienes que sentir en tú, en tu ser. Yo voy a cambiar el contrato, muchachas. Yo sí quiero ganar dinero con la venta de mis libros. Yo sí quiero vivir de esta profesión. Eso es un contrato. Lo acabé de cambiar. ¿Ustedes se dieron cuenta cómo lo acabé de cambiar? ¿Ustedes se dieron cuenta que yo estaba diciendo que no cobraba para no frustrarme? Sí. Luz, ahorita me escribiste y me dijiste, ay, ¿qué fue lo que? Luz dijo algo. Es muy importante mirar lo que Luz escribió. A ver, Luz dijo, hola, Ángela, ¿cómo estás? Luz dijo, María, siento que a veces ya tomé decisiones, son los que están en el inconsciente que no veo. Mira, Luz, mi inconsciente, a ver, yo tengo una, yo lo voy a poner así, yo tengo una mujer del futuro, una escritora, a los 60 años, yo tengo 50, ¿cierto? A los 60 años, en 10 años, yo voy a ser la escritora famosa que yo me imagino hoy que va a ser. Si me mantengo enfocada en eso, enfocada en eso. Pero el contrato que yo tengo que escribir es, yo gano dinero con la venta de mis libros, de mis conferencias, de mis talleres, y gano dinero con lo que amo hacer. Eso es un contrato. ¿Les queda claro? Pero inconscientemente, Luz, yo había dicho que no iba a cobrar porque yo no creía en mí. Y entonces, yo había mirado el libro como, ¿será que está bueno? Pues si quieren, yo se lo regalo, muchacha. Yo les regalo el libro y vale, no, vale 99 centavos. Lo voy a poner en Amazon a 99 centavos. A ese vendí yo mi primer libro. Mi primer libro fue este. Mi primer libro. Vábalo acá. Fue este. ¿Y sabías cómo lo puse en Amazon, muchachas? A 99 centavos. 99 centavos en mi vida. Pero lo tenía que hacer así. Lo tenía que hacer así, Luz. A veces, a veces, mientras que vas, y lo mismo Ana María y lo mismo Luisa. Luisa, mientras que ustedes se cogen confianza, a veces les va a tocar dar gratis las cosas. A veces, porque ustedes todavía no creen que sí es verdad. pero en el mismo momento en que ustedes ya sientan que lo pueden hacer, cambian el contrato. Yo compré cuatro libros tuyos por 100 mil pesos a 25 cada uno. Exactamente, Luisa. Entonces, este libro, cuando lo puse en Amazon, la primera vez lo vendí en 99 centavos. ¿Era malo? Bueno, era lo que había que hacer porque yo misma no creía en mí y yo decía, pero ¿quién va a comprar el libro mío? En estos días le hice coach a una muchacha y me dijo, le voy a bajar el precio a mis libros porque mis libros ya no son de 15, son de 10. Y yo, ¿qué? No, señora, usted no me va a bajar el precio a los libros. No, señorita, qué pena me da. Ese libro vale 15, es más, súbele el precio. Lo que pasa es que usted no quiere el libro. Usted no ama a su bebé. Este es mi bebé y yo no lo amé. Me costó mucho amarlo y enseguida la gente llegaba y me lo criticaba y me decía que esto aquí se veía muy feo, que parecía que me había quedado muy mal editado, que esto se veía horrible, que qué falta, que qué colores. Entonces, enseguida dije, ok, entonces lo tengo que mejorar. Y me dijeron, sí, mejórelo. Y miren cómo lo mejoré. Invierta en ti, tú eres el mejor activo. Lo cambié, le cambié la portada. Lo mejoré. El mismo libro lo tuve que mejorar, pero tuve que aprender a valorarlo. Y entonces ya lo pude imprimir mejor, lo pude imprimir mejor y ya lo vendí a 10 dólares. 10, 20, 30, 40, 50, un paquete por 50. Y ahora, el último lo pagué a 50 dólares y ahora yo ya vendo este por 40 y ya no me da pena cobrar y ya me siento orgullosa. Y yo pensaba, 40 dólares por un libro, ni que yo fuera la escritora famosa del futuro, porque 40 dólares por un libro es muy caro y no es caro. y el próximo que voy a sacar que se llama Las Puertas del Hielo Están Abiertas Prata y lo voy a cobrar en 50 dólares en honor a mi 50 y lo voy a vender y voy a vender muchísimos libros. Pero entonces es un proceso. Entonces, los contratos, muchachas, ¿les queda claro que se pueden cambiar? Yo voy a cambiar el contrato que hice. Mira este libro, Cómo lograr tus metas financieras efectivamente y hacer tus sueños realidad. ¿Te acuerdas, Luisa, de esta foto que me llevaste donde el fotógrafo? Luisa, Luisa me llevó donde el fotógrafo para tomarme esta foto. ¿Qué? Y en ese entonces yo no sabía cómo manejar la publicidad y yo me compré una blusa. Esta blusa no es mía, o sea, esta blusa no es mi estilo. Yo no uso estas blusas, yo uso esto. Pero en ese entonces yo quería hacer un trabajo para la publicidad porque yo no sabía. Yo no me volvería a tomar una foto con esta blusa, pero yo quería y pensaba que yo tenía que taparme para poder vender. Hoy, no, porque yo quiero ser genuina. Es así, esta es María Imelda. Esta es María Imelda. Entonces, vamos cambiando, claro que vamos cambiando, vamos cambiando contratos. Ya este ya es otro contrato. Vamos cambiando contratos y mira cómo vamos evolucionando. Ya yo no quiero salir en la foto. ¿Por qué? Porque yo ya soy famosa. Porque yo ya soy famosa. Porque me siento plena, porque me siento llena, porque me siento contenta y voy a seguir cambiando los contratos. Muchachas, usted puede cambiar el contrato. Es más, usted nació y hasta hoy hizo todo lo que tenía que hacer por un contrato. Pero la buena noticia es que usted los puede cambiar hoy. ¿Y sabe con qué se cambia? Con usted misma. La mujer del futuro. En ese entonces usted quería otras cosas. Exactamente. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que los contratos se pueden cambiar. Los contratos se pueden cambiar. Cambiar el contrato son las acciones diarias. Exactamente. Exactamente. Pero a veces no lo entendemos. A veces creemos que es un karma. A veces creemos que son lecciones de vida. A veces creemos que es el destino. A veces creemos que son los designios de Dios. Y le digo una cosa, y de eso yo estoy más convencida. convencida que ni para qué. Dios no lo podemos excluir porque Dios es parte del todo. Y Dios está aquí. Y Dios está ahí como tan bacano. Yo le di a ella libre albedrío para que ella hiciera y cambiara contratos cada vez que ella quisiera. Ese es el libre albedrío. Lo que pasa es que nos desconectamos tanto de nosotras mismas que se nos olvidó. Somos seres de contrato. Exactamente. Cambio y modificamos. Es lo más lindo que el ser humano puede hacer. Exactamente. Tenemos el libre albedrío cuando creamos conciencia. Y estamos aprendiendo. Soy ama de casa porque hice un contrato con mi esposo y me di cuenta del valor de ser ama de casa porque prefiero ser ama de casa que ser empresaria en la calle pero también puedo cambiar el contrato y puedo decir puedo ser empresaria y ser ama de casa. Mi hijo ya creció, ya fui por él a la escuela, ahora ya me puedo ir a viajar. Ay, qué linda, gracias mi amor, gracias, gracias Ana María por escribirme eso porque yo quiero de verdad de corazón, de corazón poderles ayudar a ustedes y poder entender que lo que yo estoy aprendiendo, ustedes cambien el switch a los 30 y que sean unas mujeres felices desde los 30 y también a los 60 que también seamos felices las de 60 y que también podamos ser felices las de 80 y que podamos ser realmente mujeres felices, ya cambié el contrato de mi relación sentimental, perfecto, entonces, muy contenta, ese era el chisme, ¿cómo les pareció el chisme? Cuéntenme, ¿sí o no que mis chismes son muy ricos? ¿sí o no que mis chismes son deliciosos? Ok, cambiar el contrato son elecciones diarias, cambiar el contrato son elecciones diarias, exactamente, me gustó esa, esa, cambiar el contrato son elecciones diarias, me gustó esa, ¿sí o no que qué más aprendieron? Cuéntenme, súper interesante, Viviana, ¿cómo, qué más aprendiste? Un regalo de Dios, tus chismes, sí, cuando, cuando yo esté, cuando yo les diga a ustedes, chisme, es porque son regalos de Dios, lo que pasa es que el chisme, a veces lo malinterpretamos y como que, mira esas viejas chismosas, no mi amor, es el chisme de arriba, es el chisme de Dios, son chismes, porque él, él me ayuda, les cuento otro chisme, ayer me sentí tocada por el Espíritu Santo y yo decía, oh my God, qué es esta belleza, ay Dios, usted tan hermoso, Dios es divino, me sentí tocada y yo decía, oh my God, qué maravilla poder entenderlo, a veces, a veces me cuesta entender eso, pero la verdad, muchachas, que vale la pena, entonces, cuando yo les diga chisme, chisme, es porque es información que tengo que hablarla, como cuando uno dice, tengo que revelarla, esa es información que Dios me revela a mí, a través de la experiencia, porque estoy muy conectada con él, estoy conectada con él para yo poder entender cómo es que es mi proceso de vida y ahorita ya, termino acá, sí, delicioso Luisa, la verdad que, muy bacano, muy bacano, bueno, me alegra mucho que estemos aquí, mañana nos vemos, mañana llegamos con otro, esto fue lo que yo aprendí hoy, cuéntese chisme, cómo la tocó el Espíritu Santo, tan hermoso, bueno, le voy a contar, te voy a contar el chisme, mira, míralo, te lo voy a contar, aquí está, aquí está en el cuaderno, vea, yo me estoy levantando a las 5 de la mañana, bueno, yo ya terminé, ya, ya esta parte ya es chisme, bueno, imagínate que yo me levanto a las 5 de la mañana a escribir, entonces yo me levanté, a escribir, denme un segundo que les voy a mostrar, que es que me gusta mostrar, mira, soy tocada por el Espíritu de Dios, me cayó una, estaba escribiendo, estaba trabajando, entonces, se acuerdan que yo les dije que trabajemos por bloques de enfoque cuántico de 2 horas o de 3 horas, entonces, concentrarse, concentrarse en lo que estás haciendo, no se desenfoque, el cerebro es muy rápido para desenfocarse, el cerebro se pierde en un momentico, entonces, vuelvo y juega, estaba aquí y estaba, denme un segundo, estaba escribiendo, estaba escribiendo esta parte, mi intención es concluir con éxito, ¿cuál es su intención, Luisa? Es concluir con éxito, me diseñé antes de venir aquí, yo me diseñé antes de venir acá, esa era, esa era la parte del chisme que tenía hoy y yo dije, yo tengo que hablar eso, porque yo necesito que ustedes se conecten también y entonces, la intención no es pedir, la intención no es preguntar, la intención es reclamar, es resonar, es exigir, es, oh my God, inmediatamente yo, o sea que la intención no es pedir, no, no, no pida, reclame, reclame la divinidad que hay en usted, reclame, es que yo reclamo y entonces me puse a mirar y que es reclamar y que es resonar y que es exigir, es que yo exijo que se me pague por lo que yo amo hacer y voy a cambiar el contrato, es que yo exijo que se me pague por lo que yo amo hacer, es que yo también me mato aquí, yo también estudio tres horas, me levanto a las cinco en la mañana, ¿cómo que yo no voy a vivir de lo que yo escribo? ¿Cómo así? No entiendo, no entiendo, ¿cómo que no? No, yo reclamo que yo viva de esto, yo reclamo que yo viva de esto, yo voy a reclamar y ahí me sentí como, oh my God, o sea que yo puedo cambiar el contrato, muchachas, reclame la divinidad, amén, y reclámela con poder, mi amor, porque Dios te dio el poder de hacerlo, yo reclamo mi divinidad y el reclamo va a ser, es que yo vendo mis libros y vivo de esto, ya, ya, era un programa que tenía y ahí eso, para mí me tocó el Espíritu Santo, yo exijo la abundancia en mi vida, yo exijo y se me hace agua en la boca, mi intención es reclamar mi divinidad, esto, muchachas, son revelaciones del Espíritu Santo más tocada que mi paquete, a tocada por el Espíritu Santo, estoy enamorada, más tocada, esto se llama estar tocado el Espíritu Santo, porque yo reclamo mi divinidad, porque yo la reclamo, porque yo no entendía, porque a veces, a veces estamos confundidos, a veces nos enseñan cosas que no, que no son así y entonces a mí me enseñaron que cuando uno iba a trabajar es que, bueno, yo aquí me quedo todo el día, muchachas, a mí me enseñaron que para uno trabajar en publicidad, tenía que pesterse diferente, al diablo con eso, al diablo con eso, sea usted mi amor, y mientras más genuina, mejor, y Dios sabe que ama en usted, la genuinidad, la autenticidad, mientras más auténtica, Dios más la ama, así el mundo entero diga que no es así, así el mundo entero diga que no es así, tan rico que es estar tocada con Dios, yo me siento más cerca de él que nunca y no lo suelto, no mi amor, no lo vamos a soltar, no lo vamos a soltar, así que, así que, cierro con esto, mi intención es reclamar mi divinidad, ¿listo mis muñecas hermosas? ¡Claro! Es que tenemos que aprender, porque nosotras no estamos muy dadas a que si nos critican, a que si nos dicen, ¡ay, pero mira esa coach! Y sale a toda hora y es que de tiritas, ¿y cuál es el problema? ¿y cuál es el problema? Porque me tengo que poner otra ropa que a usted le gusta, no mi amor, me voy a poner la que yo quiero, mientras más auténtica, mejor, mañana nos vemos, I love you, las quiero mucho, muchas gracias, y voy a reclamar mi money, a ver, a ver qué suene, qué suene, qué suene, yo cambio el contrato de mi relación sentimental, sentimental, eso, chao. Gracias.